Hola, bienvenidos en este video conocerá cómo ChatGPT le puede apoyar en la creación de diálogos y escenarios que puede utilizar para historias, storytelling y cartoons. Escriba en ChatGPT que le genere un diálogo, el número de personas, la temática y para qué se utilizará este, por ejemplo. Genera un diálogo entre dos personas para representar y resaltar el papel de la tecnología en la mejora continua de la educación. El diálogo se utilizará para el desarrollo de un cartoon. Si le parece el diálogo lo puede revisar y adaptar para la creación de su cartoon. Utilice los cartoons para crear historias interesantes y atractivas para sus estudiantes.